Quiero decirles que yo estoy orgulloso del gobernador, del maestro gobernador, por las decisiones que tomó al interior del gobierno del estado. Totalmente lo apoyo, estoy con él. Nosotros fuimos los primeros que sacamos ese cáncer de Mastelán. Y hoy ya el gobernador está haciendo lo mismo y yo estoy feliz que lo haga, porque nuestro partido es un partido diferente. No es de oportunismo y lo apoyamos con todo. Aquí en Mastelán yo no tengo nada de eso. Me da mucho gusto, es una muy buena trabajadora, muy buena secretaria. Somos conocidos de muchos años en la política, desde que ella estuvo en el PAN. Y hoy qué bueno que se solidariza con el gobernador y yo aplaudo eso.